En primer lugar, agradecer a todos los grupos el apoyo expresado. Yo voy a ser muy breve porque creo, sinceramente, que esta moción no requiere siquiera defensa. Basta con darse un paseo por la ciudad para comprobar la gravedad de los efectos en el arbolado y en la vegetación del paso de la borrasca filomena y de la nevada producida. Nos parece que, además, la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil es una oportunidad para poder acometer todos estos cambios y todas estas necesidades con cargo a esa declaración de zona gravemente afectada. Nada más nos alegra compartir con todos los grupos la preocupación y la aspiración a que nuestra ciudad no pierda masa forestal ni pierda arbolado, que es fundamental tanto para la calidad de vida como para la lucha contra el cambio climático.